¿En cuál es tu sueño? Ir a ver a Messi para mi vida Yo no quiero una entrada para ir a ver a Messi y un partido porque yo nunca había partido cerca de él y en la cancha ¡El campeón mundial ya tengo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video